Música Que pasa poñeros, si quieres estamos aquí debuerte con Ion Hoy vamos a estar con Killer Samus, mi Gun Slinger Y bueno, vamos a seguir leviándolo, oíste la música que... Que mítica, voy a bajar el volumen a la música Porque no quiero que me saque... Ah, está bien bajado ya No quiero que me saque el Copyright Bueno, vamos a ver Ahí están los Rally Cargolén Me voy a bajar aquí abajo que viene una cosa ¿Esto qué? Spatian Rift Oye, que lo puedo usar Ahora tú Ahora tú No 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 vamos a ver si matamos algo y subimos del nivel vamos a ver si me estás matando Por lo menos me ha dado algo Venga, voy a saludarlo Saludo a DSSquad Como va, que yo aquí saludo, cuando me habláis estoy grabando Y te juro saludaros Pues bueno, por haber tenido el detalle de saludarme Y haberme dado la gracia Por mi vídeo, que ya sabéis que yo soy Muy agradecido, al igual que vosotros conmigo Bueno, vamos aquí Vamos aquí, aquí te va otro Ja, 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 ja Ahí, ahí, antes que me eche La mierda esa Me falta uno Que ese de ahí Eso Cabrón Esto No hay falta de la Gágula Esa gágula malvada Esa gágula malvada A ver A ver A ver Que tengo que pausar un poquito la grabación Me falta Me falta No, granite Pieces Granite 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 Me ha probado No, dale, ya me voy a dar eso A ver Que miedo Oh 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 Se va a dar cuenta la gágula Bueno, no se va a dar cuenta la gágula ¿No? Vamos a dar la gágula Vamos a dar la gágula Venga, sí, sí, da igual ya Venga, tira pa atrás Vale A fría el párrago Me hace falta Mierdecilla de aso Pinoeta De todas maneras ahí arriba hay más Ah, bueno, pa allá Muy bien, hombre Muy bien Ahora te caes Qué estúpido que eres Aquí está Estos son Vamos a echarle un poco de De cañón De lo guapo Calla, guarra Cuidame lo mío Lo que voy a hacer ahora que me das cuenta Que con este no lo he hecho aún Es lo de interfaz Bueno, arriba Aplicar Ahí está Así da perfecto Y vamos a ver Y vamos a ver Por el momento normal Cuánto le quito Sí, ya está A ver esto 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 Y ya está Vamos a ver Vamos a ver Me hace falta Sight Y yo creo que también tengo que matarlo Ya ves Este Tiene que atacando Sí Te lo ha matado Te lo ha matado Te lo ha matado Te lo ha matado Te lo meto Y la mierda Coraza que no daño No vale Una puta mierda No vale Muere de hambre Tres Y me quedan otros tres Vale Pues mire A ver si he para adelante Porque aquí Me he matado Te lo he petado Esto parece Hay otro Hay otro Y aquí tengo ya dos tres Voy a saludar el cañón manual Sin macro Vamos sin Pim 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 Pum Y bocadillo A tu Vale A ver Me asiento Esto igual Hago así Pim 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 Descargo Descargo Y Esto es chupa vida He hecho esto Y se muere Otro más Este Debe echar esto Debe echar esto Y debe echar esto Y amas A ver Que sea Así da igual Así La cosa Que quito Un poco Tengo que cambiar Tengo que cambiar Los timas Recordarlos Pues yo A los míos Y aquí tengo Otro encendido Eh Que hay Ah Los 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 A tocarlos Mira Voy a matarlos Lo acabo ya Y ya Tengo la Cuesta Tengo la Cuesta Y a ver si Gano algo de Experiencia Que me vendría Bueno Me vendría Me va a venir De puta madre Ahí hay otro Eso 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 Y esto Vale Cuatro Va para abajo Dudatic Rift La grita Del Dudatic Voy a atacar Coño Ah coño Que no estoy Wow No es Un De este Pero Un bolazo Eso 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 Y un tiraco Vale Que mierda No Vale para nada Tal vez Será para Alguna Que yo no Tenga No le pasa Eso Vale A crear Gusano Esto Cargajico Esto Cargajico De jugarte Sí Hijo Mío Vale Siete Nada Como ataque Uno va a venir Otro seguro Qué Qué Tienes 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 9-10 Me queda uno Que va a ser esa Pobre víctima Debería dar con el cañón Toma 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 Vale A fregusa o no No Por aquí no puedo subir Al camamento Vamos a ver Montecarra Cuadre Como es que no quiera la cosa Y a ver que nos dice La diaria no sé Que me pedía La verdad Está aquí Gary Spotted Rabbit ¿Dónde eran? ¿Dónde colectaban Los Spotted Rabbit? I don't remember Bueno I don't remember Remember ¿Va a quedar ahí? Y ahí arriba como llegó Caradura Ahí arriba como llegó Guapo Bueno Si puede llegar Por aquí saltando No No A ver Si me lleva De arriba Si nena Nada Ah va Que sí Que sí Que sí ¿Qué es esto mismo? Ahí está Si yo quiero A la A la experiencia Baking enemy life Bueno Habla con gran Bulbubles Mira Mira todo Lo que hay abajo Bueno ¿Por qué no? Hola Entonces ¿Este cuál es? Bueno Vamos al otro Todo va a estar bien Si Este mismo Y ¿Quién es? Tú ¿Tienes alguna cosa Que pedirme? Malincón Me da Emereza De la guarra La cojo A ver Bueno Vamos a ver Con la diaria No really Ensarpan Ahí Joder Ya sé Cuáles son Bueno Pues ya está Vámonos Porque aquí me interesa A hacerla Y acabarla A pasarla Diaria Nada más que me interesa Bueno Voy a irme a hacer pan Y voy a irme A esa zona Ahora Ahora seguimos Con el tema Bueno Entramos aquí Vamos a ir a eso De hecho Aquí cogí la cueca Ahí Porque aquí hay Cueca Medio Medio Interesante No puedo No puedo coger más Pues mira Voy a ir a casa A la de los Bueno Sí Voy a intentar coger esta Porque esta es de los ídolos Y una gilipollas Y hacerla Y si me la puedo quitar En medio Me la quito en medio Esto no No Ya Quítata en medio como que no va a decir va a aparecer vamos esto está más fácil que espíritu en silencio luego vendrá a serlo tampoco me hace falta veamos como estamos de vale por ahí eso y eso vamos a ver vamos a ver con los sapiens con los riddits otro riddits y aquí adentro encima con lo mierda esto bueno este medio me da por culo caray que si me hace culo el tío mierda vamos a ver tengo que matarlo como sea si no ya me ha visto ahora voy a ver para encontrar a los potter riddy vamos a ver esto es lo diario bien primero para los potter riddy y luego vendré ya apagado totem aceptar ya lo ha visto ahora ya se cansará ya se ve yo que iba a sonar esto así que ya la hice con con putele bueno uno estos no son agresivos ninguno que vaya guapo que me hace feo no 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 vamos a probar con con mi amiga me quita pena tres putas no dan nada urugugu nada que dices vale Una vez que vea yo, vale No tengo nada más Pues lo mismo Y ahora aquí están las banderitas de los gurú a gurú, que es una marca de dos banderitas No se arrependa Hay una Pero tengo cuidado de que las monstras no me vengan Porque... No Uno por ahí Y vaya un pelado encima Pues corre ya hasta que remedio Ya se cansarán de seguirme Vamos a ir para atrás A entregarla a qué Pero es... No tengo que entregarla a verlo Habla con Viricia Ah claro ahí Me ha atrañado No me sale el objetivo para entregarla a qué Esto es loco Esto es un paraíso Muy corriendo Como se nombran mañana Que el tío... Va un poco lento Le pesa la pistola Moada 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 mi amor Como vamos a acabar el vídeo Porque estoy grabando muy tarde Y... Estoy de tiempo... Justito Ahora... Pues... A parte Lo que me interesa es... Lo que me interesa es subir Este día 60 de una vez Tengo que subir un Helio a 60 Y un Ammodium a 60 Para poder accederlo mal a cual... No... Mal a cual... Y nueva cosa desde que haya perdido el nivel 60 Que como normal hasta que no suba 60 No puedo grabarla Por eso... Me interesa subir rápidamente Aquí ya hacemos 60 Y ya de la Ammodium Pues... Al que suba antes O a alquilar el Merch O al Angro Seguramente será alquilar el Merch Creo yo La que había subido antes Vamos a dar esto Tomemos No No me daba... Aquí dentro A ver... A ver... Repeat O va a ser que no Bueno... Vamos a entregar la que... La que... La que... Coño... A ver... La de... La Bailey Pero creo que era en Tia Maranta Así que voy a tirar para Sarpán Y de... Bueno... Para Camar y de Camar Y de a Tia Maranta Así que nos vamos ahora Pues yo a los Ah pues mira... Puedo entregarla aquí en Tia Maranta Y todo Ah claro... Porque la cual es Sarpán Selejiripolla Nos vamos a dar la cual... Y vamos ahí acabando ya... Así ya... Yo creo que... En... Dos o tres episodios Subiré 60 No puedo jugar ahora mismo Fuera de... Grabación... Así... No voy a jugar sin grabar Puesto... Bueno... No sé que tenga tiempo Puesto que... Como sabía tengo que jugar con los otros Y aún tengo que navegar el PG del ganador de... De... De sorteo Y prepararos... Otra cosilla Así que... Por ahora... Va a ir la subida un poco de lentilla Pero bueno... Ahora que hay... Pero yo no... Por... Ojalá... Pueda jugar... Pero como tengo... Muchos personajes... Eh... La contra... De subir mucho personaje a la vez... Esto... Mira... Esto es para... Esto lo vendo... Esto no... Lo vendo... Lo que decía... Que la que... Lo malo de... Traer la play de casi todos los jugadores... Bueno... Que casi todas las clases... Eh... Eso... Que... Subo mal lento... Subo mal lento por lo que no puedo dedicarme todo el día a jugar a ION... Tengo otras cosas que hacer... Tengo vida social... Tengo trabajo... Tengo estudio... Bueno... Estoy estudiando un par de cosas en mi cuenta... Y tengo otro proyecto en mente... Por eso la subida lentilla... Y... Pero bueno... Lo que importa es no solo la guía... Y lo que importa es que lo paséis bien... Que... Hablemos de ION... Que hablamos de cosillas... Y que nos veamos en los directos... Por lo demás... Ya saben... Me gusta y favoritos... Suscribiros... Espanear el canal a muerte... Recuerda que un... Un anuncio al día... No es una tontería... Y... Que el tiempo gratuito... No es ningún delito... Nos vemos... En el próximo vídeo... Adiós... 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 Adiós...